Buenas tardes ya a todos y a todas. Los diputados, a lo a ver, a lo a ver, a lo a ver, a la gestión, de carna de la Comunidad de Historia y Geografía de la Universidad Bendita, don El Galco, y mis grandes amigas y familia Gavilán Roja. Tengo sentimiento encontrado, realmente. En nombre del alcalde de nuestra comuna, don Sergio Sarsan Antoni, que por razones de agenda, que realmente no sé si el día va a tener que ser lo más prolongado o qué manera de tener actividad. Si nosotros tenemos, él tiene como el doble. Así que, en nombre de él y en nombre del honorable consejo, estoy un poco emocionada por todo esto porque me encuentro con muchas caras amigas, muchos profesores, muchos colegas. y ver en aquella que lee la lectura, que es tan importante para nuestra vida, para viajar por el mundo, conocer, de manera, esta biblioteca como abierta las puertas desde mucho tiempo. Se lo digo yo porque fui una gran lectora de esta biblioteca cuando era muy pequeña, hace muchos años. En ese tiempo los recursos no eran muy abundantes en nuestra familia, pero éramos familias muy unidas. Y yo siempre les contaba a mis alumnos que yo venía de la biblioteca municipal a leer aquellos libros que nuestros profesores nos entregaban en el currículo para que leyeran. Leía 20, 30 páginas, dejaba marcadito, y el otro día seguía leyendo porque no estaban a lo mejor los recursos para ir comprando los libros. Y eso es una gran pelea que siempre he encontrado, de que una rebaja el libro, porque realmente comprar el libro es un lujo. Entonces sé lo que es tener la alidez de poder leer libros y no tenerlo al alcance. Yo creo que esta biblioteca le ha dado esa posibilidad. Y cuando veo que esta chica que viaja desde el Guaque y es la mejor lectora, eso nos dice mucho. No hay impedimento de instancia ni de recurso cuando uno quiere leer, fomentar la cultura. Y que bien cuando vemos la participación de otras repas de la cultura. La pintura, la pintura, un saludo a la familia de Hubertazal que fue mi maestro en arte en la Escuela Normal de Ciudad. Un gran pintor. Gente que ha dejado huellas. ¿Cómo no recordar a Audito? Con un hombre, un Jeklerman. Que todos quisiéramos que hubiera muchos más como él. Entonces, lo hemos conversado en el consejo que esta biblioteca ya no da para más. Y tenemos que ponernos los pantalones largos. Vamos a hacer una región. Y ese centenario tiene que encontrarnos con una biblioteca amplia. En que cada vez casi 70 mil personas visitan. Esto se va a duplicar. Ténganlo por seguro que entre más amplio, más asistencia y participación vamos a tener. Y nosotros estamos dispuestos a que Chillán, la capital regional, sea una gran capital. Y le dé amplitud y toda la cobertura a la cultura. Un país culto es lo que necesitamos. Y aquí empezamos el aprendizaje que viene. Empezar con aquellos pequeños de la privástica que van a tener ya ese fan por él. ¿Cuánta gente? Y entre eso cuento mi esposo, que un poco le hace a venir, pero estuvo asistiendo. Y ya tienen más de 300 poemas escritos porque tenemos que alimentar el alma y el espíritu. Y nuestros sentimientos a veces lo afloran y que vienen. Yo felicito a Olga Chávez, a mi amiga Silvia Bocayo, Nanda Carnales, que sigan, son perseverantes. Y siguen fomentando esto y tratando de que muchos más sean los que se sumen a ellos. Así que yo solamente quisiera señalarle que nuestro espíritu es que esto crezca cada vez más. Y tenganlo por seguro que tenemos que recibir nuestra región. A lo mejor nos vamos a demorar un año o un poco más, porque son muy escasos los lugares aquí de terreno donde poder... Pero esta biblioteca tiene que crecer. Así que ese es mi compromiso, el compromiso del consejo, el grado me nega, la cargo de cultura, que hemos hecho muy bien. Y cada vez acoger a todos aquellos que necesitan plasmar y alimentar nuestro espíritu. Así que muchas gracias y un feliz aniversario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!